Estamos en la ciudad de Escobar, terminando hoy el operativo, que hemos operado en la semana 35 pacientes. Tenemos un grupo grande y que son muchos jóvenes. Como los que vamos a ver aquí a mi costado, son ellos los que tienen que seguir con este futuro. Nosotros lo que estamos haciendo acá es todo tipo de cirugías reconstructivas, todo tipo de cirugías reparadoras a pacientes que lo necesiten. Tengo a mi nena que tiene 4 años, tiene una displasia, lo que es un dedito de más, agradecidísimo por la oportunidad que le dan a ella, más que nada, para el día de mañana, la escuela, el jardín. Nosotros teníamos este sueño hace muchos años. Cuando uno sueña solo, es un sueño. Pero cuando el sueño es colectivo, se hace historia. Que la gente se sienta parte de un país que no le suelta la mano cuando está en dificultades, sino que acude en auxilio, en ayuda y en protección. ¡Gracias! ¡Gracias!